Hola mis queridos suscriptores, aquí saludándoles el canche 502 acompañado de mi acompañante y ayer se nos cruzó una noticia que vimos en el Facebook más que todo de una señora que necesitaba ayuda y hoy decidimos venir a buscarla y cabal ya vimos donde ella vive y estamos acá en aldea la majada Jotiapa, nosotros venimos de Santa Catarina Mita Jotiapa y hoy decidimos traerle unos víveres ya que ella está bastante, tiene necesidad de las cositas verdad y se nos atravesó esa noticia y hoy decidimos venir a buscarla vamos a llegar a la casa de ella vamos a ir a entrar ahorita a la casa de ella como pueden ver es una familia de escasos recursos hola nena hola río buenas papi adelante aquí estamos encerradito, aquí vamos a ir si es cierto como ya uno ya de grande si es cierto la edad nos permite si que nosotros ayer estábamos ahí con los muchachos y se nos hizo llegar la noticia de usted que necesitaba ayudas verdad y nosotros decidimos con los muchachos ahí traerle algo que trae unas ayudas que mi hermano, mi hermano Gervin Ortiz las ha donado para personas que de verdad necesitan esta ayuda verdad si y como usted sabe que ahorita por el tiempo que hemos estado si está bastante complicado si bastante complicado aunque nos costó un poquito llegar hasta aquí va si es cierto si aquí estamos mire le trajimos unos víveres no se donde los para ir para derrucarlo por ahí colocarlos en la mesa o o salgo yo con la no no por ahí está bien si muchas gracias son unos no es mucho verdad pero algo se ayudan verdad porque si usted sabe que todos si todos somos pobres pero hay gente que si verdad más lo necesitan también si y nosotros decidimos también poner nuestro granito de arena ajá si yo les hará de esto en paz y Dios les va a vender y ojalá que también este video sirva también para que pues si que otra gente que quiera ayudar porque venga y y le den más ayuda verdad si y ahí le trajimos lo necesario es mucho pero en que sean algo cada unos días le tiene que librar ahí sus sus cositas y que también su esposa no podía trabajar no salió no podía salir a trabajar ni nosotros aquí sí que sólo mire estos niños yo tengo dos son nietositos gemelos son gemelos fíjese que mi hija sí mire mi hija salió y yo me quedé sí y cuando salgo yo no sale ella sí porque no puede sí entonces no hay quien nos cuide fíjese es cierto y entonces que a nosotros nos cuesta en realidad porque somos demasiados de pobres sí pero pero mire como van las cosas va Dios siempre sí siempre trae las ayuditas van cada poquito pero Dios cruzó esa publicación ahí con nosotros sí 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 pues sí porque va que nosotros no los no los conocemos va pero por medio de pero Dios vea de las publicaciones la gente ve sí es cierto yo de mi parte les agradezco bendiciones si nosotros desde por eso es que le le marqué anoche como yo había dejado el número para llamarle sí sí ajá sí muchas gracias está bastante retiradito está retirado está retirado sí allí preguntando sí y fíjese que cuando yo voy a Jutiapa a hacer mis lavaditas yo me voy a pie a pie porque fíjese que pago sí veinte que sales sí y de ahí vuelta y mire pues y cuando gano cuando gano treinta diez me quedan sí cuando gano cincuenta me quedan treinta sí para traerles algo a los niños están mire son gemelos es cierto sí pero mire sí como hoy también no hay ni transporte verdad por esto de la pandemia no me da pena ni vergüenza decirles que cuando esos niños nacieron yo hasta he pedido sí porque mi hija no tenía pero mire como nada usted nada sí nada mire cuando ellos nacieron pero por la gracia de Dios y las buenas personas ahí están mire gracias a Dios sí como uno por sus hijos hace lo que sea va uno por sus hijos hace lo que sea yo he pedido es cierto porque la niña incluso la niña no tomó no agarró chiche no que solo con leche sí así cuesta más sí así cuesta más pero como le digo a veces Dios siempre mantiene el sustento de cada quien va porque fíjese que nosotros enteramente lo necesitamos sí a mí me da pena entre veces porque digo yo vivís a andar unos pimientos pero de todas maneras que voy a hacer lo más bonito es lo mejor pedir sí yo tengo de la edad tengo 66 años sí ya es mayor verdad sí siempre hay enfermedades también y para más molestar que ni me salió bien y decía el recibo de luz no le salió el boda no no ay dios y es a las personas que les tiene que salir sí a usted verdad a usted la que le tiene que salir la ayuda más que todo sí es cierto sí pero mire gracias a dios sí primeramente señor del cielo que dios los ayude ahí van tanto a mí como a ustedes que aquí andan en esta mañana pues aquí están allá conmigo sí como le comentaba que no te iban a hacer lo posible por venir a felicitar la verdad sí gracias a dios dios caminamos con fe sí y agarramos la mano de dios que es el que nos guía sí es el que nos guía sí y ojalá que hay gente que también mire este vídeo pues primeramente dios también se le conmueva su corazón y también venga sí primeramente a ayudar verdad sí así es yo de mi parte les agradezco y les deseo bendiciones muchas gracias la realidad mire que es cierto que no nos amanecen nada sí porque para qué mentir va sí es cierto es cierto nosotros nos alegramos de esas personas que siempre nos hablan con esa sinceridad sí sí porque nosotros podemos ayudar a las personas porque nosotros no recibimos ningún ingreso yo siempre tengo mis hijos sí pero ellos no trabajan por parte así sí sí es cierto sí es cierto y van a ganar donde les preparan trabajitos allí van para pasar el día a día ¿verdad? sí es cierto y entonces porque eso no alcanza sí no alcanza es cierto sí sí pero gracias a dios para que esta gente la gente que vea este video sí primeramente digo sí hay más gente sí está bueno yo les agradezco mi parte en cualquier momento podemos volver a venir sí está bueno aquí les espero ya ya conocemos sí ya ya conocemos y ya saben mi número y todo bueno está bien llamar para no salir yo ya porque a veces yo salgo sí sí nosotros por eso le llamé a noche para poder para que no a veces salen nosotros sí 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 como les digo en vez de que sale miga hay veces que hay ocho sí es cierto sí es la verdad es la realidad yo no les estoy entiendo sí es así ustedes están mirando como me encuentro aquí sí por eso le tratamos la manera sí sí de venir para ver para ver sí es cierto hay gente que tal vez miente tal vez tiene las posibilidades sí es cierto sí 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 y ahí al otro lado viene una vida también ah bueno está bien sí 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 como le digo nosotros no sabemos cuándo pero sí de repente sí podemos volver a venir sí podemos volver sí como le digo fíjense que esta ayuda este viene a través de esta ayuda vino a través de mi hermano ajá y él me comentó ahí que buscar a personas que en verdad tenían necesidades yo le bendiga también a él el nombre de él es Helping Ortiz ya que es un sucriptor también que nos apoya ajá, es para los suyos y él es hermano mío y él fue el que nos mandó estas ayudas para personas sí, sí, ajá y pues ya les digo yo, así yo les agradezco mi parte y no tengo como un dios para compensar mis padres sí, ajá como le comentaba ahí que nosotros andamos así y ayudamos a personas y lo hacemos de mucho corazón sí, porque ya les digo nosotros en realidad no necesitamos porque ellos no tienen quienes de nada solo yo como les digo y la mamá ahorita la mamá sí, ahorita no, ellas están en primero están en primero mmm mmm ya ya pues como le digo sí, yo de mi parte pues le agradezco también a su hermano por su buena conciencia sí con su buen corazón que él vea manda también a su ayuda para que lo podamos para que lo podamos ahora recibir que nos comentó ahí que me dijo ayúdale a personas que tienen bastante necesidad ajá, sí y nosotros ayer gracias a Dios se nos cruzó esa publicación en el Facebook ya Dios va y dije yo, bueno hoy es el momento y cabal, recibimos pedir hasta acá sí yo les agradezco va pues así es la cosa sí, así es ya va bueno en esta mañana yo doy gracias a Dios primeramente a Dios y aquí en mi casa pues aquí estoy recibiendo a unos señores que me vinieron a brindar una ayuda y esperamos en Dios les deseo bendiciones a todos y esperamos que si hay gente de buena conciencia también que me pueda ayudar y que sea en algo porque yo ya soy mayor de edad y no podemos salir puede trabajar no podemos trabajar ni yo ni mi esposa y no se puede quedar uno en casa sí, ajá y entonces yo les agradezco ya desde mano yo les agradezco y si hay buena gente de buena conciencia que me puedan ayudar porque lo necesitan sí, yo lo necesito tengo estos dos gemelos sí y en realidad pues lo necesitamos gracias a Dios que aquí están los dos señores conmigo repartiéndome la ayuda que me trajeron yo les agradezco a la persona que también las ha enviado a mi hermano sí, a su hermano sí está aquí el muchacho me cuenta que es su hermano entonces yo le digo a él que yo le bendiga que el vingostice sí, y le guarde vea va, está bien va así es muchas gracias y baja está bueno sí, muchas gracias como pudieron ver este bonito video que les vamos a compartir en este momento y nosotros se nos cruzó una información de doña Eva Sarceño sí aquí estamos en la casa de ella le trajimos unos víveres que yo sé que le van a servir de mucho y voy a estar dejando mi número para que si hay personas de buen corazón que de verdad le conmueve la conciencia ayudar a personas humildes sí ahí se pueden comunicar conmigo así mismo nos despedimos de este video cancha 502 por otro gracias pónenle poco una 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 y y y y y y y y